Muy buenas tardes. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera hablado antes y que hubieran sido ellos los que hubieran cerrado. Pero bueno, el guión pone que sea yo el que cierre, por tanto, pues hay que cumplir con el guión establecido. Quiero saludar, por supuesto, a las autoridades, al consejero, al presidente de la Diputación, a todo el equipo de la Consejería de Cultura, a los miembros del jurado aquí presentes, a todas las personas y representantes del mundo taurino. Veo tantas caras de amigas y de amigos, de gente conocida, comprometida con la fiesta de los toros, que no quiero citar a nadie para no olvidarme de tantas personas. Creo que hoy, este momento, es muy oportuno para ensalzar la tauromaquia. Es una parte muy importante, como ya se ha dicho aquí, de nuestra cultura popular, también de nuestra tradición, de nuestro arte, de nuestra literatura. La tauromaquia está presente en el lenguaje cotidiano. Allá donde vamos siempre hay alguna expresión, algún refrán vinculado en el lenguaje cotidiano con los toros, con la fiesta de los toros, con la tauromaquia. En la gastronomía, en tantas industrias, artesanías, comercios, incluso también en la forma que tenemos aquí de respetar a la naturaleza, el entorno y nuestro territorio. Así, por nuestras profundas raíces, nuestra historia, nuestra cultura, podemos decir que constituye un rasgo que identifica nuestra tierra, que identifica la provincia de Salamanca, que identifica la comunidad autónoma de Castilla y León y que, desde luego, también identifica a nuestro país, a España. Y eso lo tenemos que tener presente porque es especialmente relevante e importante. Cuando se habla en estos momentos de impulsar la España interior, hay otros que llaman o utilizan la expresión de la España vacía o vaciada, a mí no me gusta porque suena despectivo, yo prefiero hablar de la España interior, de la España de las oportunidades, pocos consideran lo importante que resulta para ello preservar precisamente las tradiciones de la forma de vida. Yo os digo que hay que preservar precisamente los usos, las costumbres, nuestras fiestas, nuestra identidad y dentro de todo ello está la tauromaquia, como uno de los elementos que nos hace identificativos. Y además no solo la tauromaquia, sino todo lo que rodea la tauromaquia, todo su entorno. Bueno, volvamos a recordar que el mundo del toro sigue dando sentido a nuestra tierra. Es protagonista en unos 2.000 festejos populares año tras año, aquí está la directora general que asiente con la cabeza, con una participación masiva equivalente a la cuarta parte de nuestra población aproximadamente, donde además está muy presente la gente joven. Constituye el segundo gran espectáculo de masas de nuestra comunidad autónoma. Y muchos, entre los que me encuentro, nos sentimos especialmente orgullosos de este legado que queremos preservar, que queremos preservar en nuestra tierra y que queremos preservar como un elemento esencial de nuestra identidad. Y ahí yo creo que la comunidad autónoma de Castilla y León, las comunidades autónomas, ponen de manifiesto, reflejan una vez más la utilidad a la hora de defender lo que nos identifica, algo que nos hace caracterizar. La proximidad que tenemos las comunidades autónomas de primera mano, a quienes están presentes en el territorio, a sus gentes, con sus costumbres, nos convierte en una administración que quiere preservar a las personas que a su vez están defendiendo las señas de identidad de nuestro país. Nos identifica como nación, nos identifica como pueblo, nos identifica como país. Y así lo hemos entendido desde la comunidad autónoma de Castilla y León. Sabemos que hay otras comunidades autónomas que así no lo han hecho, pero desde luego aquí sí. Y consideramos que la fiesta de los toros es desde luego un valioso patrimonio cultural que además tiene importantísimas repercusiones turísticas, económicas, de empleo, que hay que proteger, que hay que promover, que hay que transmitir a las generaciones venideras. Y elementos tan importantes como lo que hemos hecho, la declaración de bien de interés cultural de carácter inmaterial o la inclusión de la tauromaquia como industria cultural, somos la primera comunidad autónoma que lo hemos hecho, pone en valor esa fuerza que le damos desde la Junta de Castilla y León a la fiesta de los toros. Otra iniciativa importante ha sido precisamente estos premios de tauromaquia de Castilla y León, que nos sentimos especialmente satisfechos. Y yo, como salmantino, me llena de orgullo que el último que se ha concedido sea a la escuela de tauromaquia de la Diputación Provincial de Salamanca que ha recogido el presidente de la Diputación. Y hay que poner en valor el trabajo que hace José Ignacio y todo su equipo, como antes lo hizo Juan José, tantas personas profesionales, profesores, tantos alumnos que han pasado por esta escuela. Salamanca es, sin duda, una tierra de figuras de referencia a lo largo de nuestra historia en lo que significa la fiesta nacional. El Fraile, el Salamanquino, Jumillano, el Niño de la Capea, Julio Robles y nuestro gran maestro Santiago Martín Elviti, aquí presente. No quiero citar a más, pero están en la mente de todos. Algunos de ellos hemos tenido la oportunidad de que se nombren aquí. Además, si no me falla la memoria, Santiago, también tienes este premio. Fuiste reconocido con el primer premio y pone en valor la humildad que tiene el maestro y, sobre todo, el compromiso que tiene con la fiesta de los toros, lógicamente. Desde hace 35 años, la escuela de tauromaquia es un vivero de nuevos valores. Hemos tenido la oportunidad de comprobar el arte. Hemos tenido la oportunidad de comprobar que son dignos sucesores de los grandes nombres que les precedieron. Consagradas figuras del toreo han pasado por la escuela de tauromaquia. Y hoy figura entre las más importantes de España con muchísimos alumnos, algunos que aspiran a ser toreros, que aspiran a ser figuras del toreo y otros que aspiran simplemente a matar el gusanillo. Es algo especialmente importante, pero quiero poner en valor algo que se ha resaltado. No solo se intenta transmitir esas enseñanzas culturales y profesionales de calidad, sino que también se está pendiente de las necesidades de cada persona. Y también de todo el grupo, aportándoles algo muy importante, los conocimientos que hoy la vida te exige para poder desarrollar esa profesión, esa actividad útil para la sociedad. Es esa forma de defender esos valores, de formar en valores que son seña de identidad, precisamente, del mundo del toro. Esos valores como el respeto a la tradición, por un lado, como otro lado también el compromiso personal y, sobre todo, la dedicación a través del esfuerzo que siempre es muy importante en cualquier faceta de la vida y también en esta. Les hace ser conscientes, como decía Francisco de Cosío, y cito literalmente, Torear es un arte valeroso y robusto, engendrado y distribuido por el entendimiento, la más noble de las tres potencias del alma. Bien, basado, por tanto, en la inteligencia, basado en la técnica de un hombre sobre la fiereza de un animal y siempre dando a ese toro bravo la dignidad y el respeto que éste exige. Pero también conscientes en todo momento de que se enfrentan a un ejercicio de máxima dificultad y riesgo, donde la vida se pone en juego, donde se pone en juego en cada envite y se persigue, desde luego, dejar el legado en la memoria. Como se leía en la entrada de otra renombrada escuela taurina, la del Batán, llegar a ser figura en el toreo es casi un milagro, pero al que llega podrá el toro quitarle la vida, pero la gloria jamás. Así concluyo. Estas palabras son para todos. Enviando mi más sincera felicitación a la Diputación Provincial, a su Escuela de Tauromaquia, les deseo de corazón el mayor de los éxitos a todos los alumnos para el futuro, para que sigan formando nuevas generaciones, para que sigan defendiendo la fiesta de los toros, para que sigan defendiendo, como lo hacemos todos los que estamos aquí, las señas de identidad de nuestra tierra, las señas de identidad de nuestro mundo rural. Y, sobre todo, algo muy importante, para que formen jóvenes toreros que quieran buscar muchas tardes de gloria deleitándonos con su arte. Muchas gracias.